Tengo mal comportamiento No lo puedo evitar Ya prometí muchas veces regenerarme Pero soy un caso singular Empecé a ir a una escuela Luego me echaron de otra Corría, me peleaban los recreos Molestaba a las damas Robaba juguetes en los areneros Tengo mal comportamiento Uy, no lo puedo evitar Ya hablaron mis padres conmigo Ya habló la maestra con la directora Y ella habló con mis padres Mi tío también fue hablar con mi madre Me habló la directora también El hermano de la directora habló con mi tío Y un primo de la maestra habló con mi madre Tengo mal comportamiento Uy, no lo puedo evitar Me llevaron a una escuela que era bastante indulgente Me llevaron a esa escuela Les dijeron es buena gente Pero ya sabrán La cosa no mejoró Me cambiaron a una escuela del estado Acá se componen Les dijeron fue peor Soy un caso singular Tengo mal comportamiento No se oyó Súbele al público, Beto Tengo mal comportamiento Uy, no lo puedo evitar Yo no sé por qué lo hago De dónde vienen esos impulsos Luego no me hacen sentir nada bien No los puedo controlar Cuando vamos a un kiosco Mi mamá me dice Pórtate bien Si no el señor se enoja Ya sé que se enoja Pues cuando ella no estaba Una vez me pegó Yo no creo que esa es forma De ayudarme a controlar Regreso con la ropa sucia Mi madre no la quiere lavar Me dice que vaya así a la escuela Y así no me dejan entrar Si me echan de estar No veo claro mi futuro Me dieron plazo hasta fin de año Es junio Y el plazo ya venció Otra vez en la dirección Tengo mal comportamiento No lo puedo evitar Les voy a pedir amablemente Que por favor se inclinen así Pum, 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 pum Es para la otra derecha algunos Pum, 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 pum Vamos Pum, 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 pum Ya no estaré más solo en casa Ahora compartiré todo con él Miren Toda la vida uno trabaja para esto que está pasando ahí Y es que la cámara los apunte a ustedes Me van a hacer un hermano No fue mentira, fue demagógico Sí es verdad, pero no fue mentira Me van a hacer un hermano ¡Y ya no interrumpan! Me van a hacer un hermanito Que contento que estoy Pum, 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 pum Ya no estaré más solo en casa Ahora compartiré todo con él Como mis papás Por ejemplo Me van a hacer un hermanito Que contento que estoy Pum, 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 pum En casa hay un solo cuarto Y a mí me daba miedo dormir solo Y ahora mis papás me dijeron Que no voy a tener más miedo Porque viene un hermanito a hacerme compañía Y a usar mis juguetes Me van a hacer un hermanito Que contento que estoy Pum, 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 pum Yo casi no tenía miedo Total que no era para tanto Al fin no era tan feo dormir solo Pregunté si más o menos van a hacer de miedo Me dijeron que no va a haber que esperar Me van a hacer un hermanito Que contento que estoy Pum, 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 pum Y comenzamos 1, 2, yo digo No 1, 2, seguridad retire este público 1, 2, 3, ya y comenzamos Vamos Palo, 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 palo bonito, palo Cuando hagan bonito, bajen palo Si no, no queda bonito No Palo, 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 palo bonito, palo es Bueno, primero a velocidad papá y mamá Vamos Palo, 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 palo bonito Palo, 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 palo es Palo, palo bonito, palo es Palo, palo, palo es Para refrigerar el CPU Palo, 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 palo bonito, palo es ¿Cómo? Sí, palo bonito, palo es No se oye palo, palo No se oye de nuevo Palo, 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 palo No, no se oye de nuevo Palo, 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 palo bonito, palo es Con las dos Palo, 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 palo bonito, palo es Palo, palo bonito, palo es Y ahora una canción que voy a cantar yo solo Sí, te vas Sí, te vas No, no Yo solo Sí De verdad Sí Si no, te vas, te vas, se van, en serio Es mío el show Ustedes pagaron de ver o de cantar Yo pagué de cantar Yo soy un niño No, no empiecen No Yo soy un niño caníbal Y nadie me quiere a mí No me quedan amiguitos Porque ya me los comí Porque ya me los comí No tengo padre ni madre Tampoco tengo hermanitos No tengo tío ni tía Tengo muy buen apetito Tengo muy buen apetito Nunca me río Nunca juego Vivo alejado de la gente Ni abro la boca Ni sonrío Estoy cambiando los dientes Cuando me comía mi abuelo Me castigó una semana Mi abuela que es una vieja gruñona Y vegetariana gruñó Si un día se la comieran Con todas sus verdolagas Pero es tan insoportable Que la tribu no la traga Nunca me río Nunca A ver esas palmas Vivo alejado No Ya luego se ve los que nunca vinieron A ver esas palmas Dije yo Así exacto Nunca me río Nunca A ver esas palmas Vivo alejado de la gente Ni abro la boca Ni sonrío Estoy cambiando los dientes Le pido a los reyes magos Un poquito de ketchup Y muchos exploradores Para cambiar el menú Para cambiar el menú Y pido para mi abuela Arroz y harina a su antojo Para que cuando se muera Se la coman los gorbocos Se la coman los gorbocos Viene de ahí Nunca me río Nunca juego Vivo alejado de la gente Ni abro la boca Ni sonrío Que estoy Ustedes aplauden Porque no saben Que lo que sigue ahora Es Una canción de terror No es para que la gocen ¿Me oyeron? Se ha Allá me parece Que un niño y una niña Tuvieron miedo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vamos a cambiar Sí Era una tortuguita Amiga de un arbolito A él le está gustando Y él no la visitaba Porque estaba plantando Tortuguita, tortuguita Tortuguita Tú eres amiga del señor ¿A quién? ¿Me están haciendo la B? Del señor conejo Y ahora viene una parte Muy padre Tipo National Geographic Que dice La estrellita del mar La paz De acuerdo Aparentemente quieren Que la cante como cierre Bueno Se hace de noche A ver ¿Yo qué dije? ¡Uh! O se hace de noche Tienen que repetir Lo que yo digo Lo que yo digo Se hace... Repetí Primero yo Se hace de noche Se hace de noche Se ve un castillo Se ve un castillo Se abre una puerta Sale un vampiro Sale un vampiro Sale un vampiro Saca un cuchillo Saca un cuchillo Y... Y... Un tapán con mantequilla Un tapán con mantequilla Un tapán Y lo hacemos otra vez Pero como más Sangriento Preparados Todos juntos Se hace de noche Un tapán con mantequilla Un tapán con mantequilla Un tapán con mantequilla Un vampiro de dientes muy podrido, negro, peludo, muy peo y calzonudo. Una bruja volando en una escoba que carga una bolsa para llevarte. No es cierto, no existe, está por los oídos, no te escucho, es mentira, es pura porquería. Lo que estás diciendo no existe, estás mintiendo, no te haremos caso, laralero, di lo que quieras. No se asustaron pero ahora sí los asustaré. Entonces esqueletos que salen de su tumba haciendo mucho ruido de pura brujería. Un dinosaurio grande y peligroso que está escondido y viene a atacarte. No es cierto, no existe, me tapo los oídos, no te escucho, es mentira, es pura porquería. Lo que estás diciendo no existe, estás mintiendo, no te haremos caso, laralero, di lo que quieras. No, yo les saco la lengua a ustedes pero ustedes no me pueden sacar la lengua a mí. No, está en la tele, qué feo se ven. No, 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 ahora sí lo has dicho. No, 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 ahora sí lo has gustado, hasta invadirme. Yo leí Harry Potter Oigan, no se sacudan el pelo que sale mucho polvo, por favor Yo leí Harry Potter y me gustó Yo leí Harry Potter y me gustó Si alguien me hubiera dicho que ese ladrillo de letra pequeña Tantas páginas sin dibujitos, sin chatear, sin videojueguitos Me iba a gustar, no le creía, pero Yo leí Harry Potter y me gustó Yo leí Harry Potter y me gustó Dumbledore, llévame a tu colegio Para aprender, para aprender, para aprender Para aprender a ser un mago, un mago, un mago Yo quiero ser para aprender, para entender Al mundo que hay en el mundo, fuera del mundo que hay en el mundo Que viene al mundo de este mundo Yo leí Harry Potter y me gustó Si alguien me hubiera dicho, es un ladrillo Más ladrillos y viene al caso Será el señor de los anillos Yo leí Harry Potter y me gustó Yo leí Harry Potter y me gustó Carol Bloom dice que Harry Potter no es literatura Que suerte que Carol Bloom no hace el plan de lectura Porque yo, yo leí Harry Potter y me gustó Yo leí Harry Potter y me gustó Y ahora Y ahora, por favor, se tienen que parar poniéndose de pie Sí, me vale Sí, todo es parado Oigan, ni vinieron vestidos de pijama No es cierto A ver Así es, nada más él Para allá, preparado En un salón francés Se baila minué Un solo minué No es minués En un salón francés Se baila minué En un salón francés Se baila minué Esa es la canción y ese es el juego Todos preparados Los damnificados de hasta atrás también Para ustedes dedico todo este espectáculo Mis favoritos Y a todos ustedes también Mis preferidos Y a todos ustedes también Mis principales Vamos juntos En un salón francés Se baila minué En un salón francés Se baila minué Y ahora tienen que acercarse un poquito más A la persona que tienen al lado Sí Onda, trabajas o estudias Esto es como el Facebook Pero más rosadito Salimos todos primos de todos acá Un poco más juntos, por favor En un salón francés Se baila minué En un salón francés Se baila minué Tienen que apretarse aún un poquito más, por favor Sí, ustedes No se están apretando, cobardes Sí Entre desconocidos Tú aprieta Empújense Y ahora todos tomados del hombro del compañero que está al lado Eso 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 Vamos En un salón francés Se baila minué En un salón francés Se baila minué Una vez quise hacer una canción ecologista Y no me salía, no me salía, no me salía Entonces dije Bueno, voy a ver de qué están hechos los alimentos Pasamos a comerciales en lo que se sientan Como ustedes quieran Entonces me puse a ver de qué estaban hechos los alimentos que hay en la casa Porque ya ven que todas las casquitas traen una cosa que se llama nutritional fact Que viene a ser de lo que comemos Y que vengo a ver que los alimentos no están hechos de comida, amigos Porque comida es hasta cuatro sílabas Papa, batata, almóndiga, plátano, piña Pero más de cuatro sílabas ya no es comida Malto, dextrina, qué sé eso Ácido, fumari, qué sé eso Y todo eso comemos Entonces hice una canción que dice así Con esa cara de pescado que tenés De fiojo desanimado De enfermo de amarillo que comiste Malto, dextrina, concentrado de proteína Polifosfato de suero y almidón modificado Aromatizante permitido Y cacao desgrasado Proteína vegetal Edulcorante autorizado Esencia de bacalao Con esa cara de pescado que tenés De fiojo desanimado De enfermo de amarillo que comiste Ácido fumarico Sabor a manzana Leche en polvo parcialmente descremada Harina enriquecida Según ley 2530 Esencia de bacalao Conservante, registrado Saborizante y colorante Antioxidante, acidulante Pirofosfato de hierro Qué rico el sulfato de zinc Emulsificante, registrado Y el mejorador de la harina Mezclado con el aromatizante Y esencia de bacalao Con esa cara de pescado que tenés De fiojo desanimado De enfermo de amarillo que comiste Mamá, mamá, ya te dije Un rico sanduichito Fíjate los ingredientes Todo legal, todo legal Todo legal, todo legal Todo legal, todo legal Todo legal, todo legal Todo legal Y ahora Dicen que los changos no usan sombrero Porque los changos chicos se tiran de los pelos Que bien que me viene, que bien que me va ¡Clima la alegría! ¡Clima la alegría! Esta es como para desbalagarse ahí en el lugar Dicen que los changos no usan tasa chica Porque los changos chicos la traen de vacinica ¡Qué bien que me... A ver, párense los que vinieron en de superhéroes, superhéroes, princesa ¡Eso son mis valedores! ¡Eso! ¡Ándale! ¡Nada más quiero saber es tu ropa de dormir o es... no, no! Los que vinieron con ropa de dormir, con algo de ropa de dormir ¡Eso! ¡Bueno! ¡Y ahora! Dicen que los changos no usan sombrero Porque los changos chicos la traen de vacinica ¡Qué bien que me viene, que bien que me viene, que bien que me va ¡Viva la alegría! Y dicen que los changos no usan corbatas Porque los changos chicos se latan en las patas Que, 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 que bien, que me viene Que se me va, vivo a la alegría Y dicen que los changos no usan corbatas Y dicen que los changos no usan pijama Porque los changos chicos se hacen pipi en la cama Que, 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 que me va Vivo a la alegría Y dicen que los changos no comen ate de membrillo Porque los changos chicos no usan calzoncillos Y dicen que los changos Piojos horribles bañados en salsa de catsup Como veo por acá No usan calzoncillos Porque los changos Piojos horribles bañados en salsa de catsup Como veo por allá Los dejan amarillos Qué bien que me viene Qué bien que me va ¡Viva la verdad! ¡Eh! que se tira de los pelos y que dice que no está me gusta tarta chica que pone los pavos chinos que los dos de van su caída y que dice que los cagos que manca mancorra porque los cagos chico que se laten en las patas que dice que lo está me gusta jambiama que no quiero cagos dijo que se pita y la cama y que dice que lo cagos que no como un pedido porque a los cagos chico que no gusta la matrimonía que dice que los cagos chicos porque a los cagos chico que lo dejan amarillo que bien que me viene ¡Viva la bendita! ¡Viva la bendita! Y ahora se tienen que parar poniéndose de pie otra vez. Sí, sí. Ahí viene mamá, pato, tachín. Ahí viene papá, pato, tachín. Ahí vienen los patitos, tachín, tachín, tan, pam, tan, pam, para allá. Ahí viene mamá, pato, tachín. Ahí vienen los patitos, tachín, tachín, tan, otra vuelta, para allá, para allá, va a empezar. Preparado, tomado de la mano, preparado, que va, que va, que va, que va a empezar. Viene, 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 preparado. Ahí viene mamá, pato, no están cantando, comenzamos de nuevo. Un, dos, un, dos, tres, ahí viene, no están cantando, cobardes, va de nuevo. Un, dos, un, dos, tres, ahí viene mamá, pato, tachín, como dice que va, ahí viene papá, pato, tachín. Y va papá, pato, pato, sentarse, el último en sentarse. Una que dice... Mi papá no me mira, mi mamá no me mira, soy invisible. En la escuela no me miran, mis amigos no me miran, soy invisible. Traigo algo, ahí lo dejan, no lo abren ni festejan, como un brindis sin burbujas, yo no muevo las agujas. ¿Qué le pasa a esta gente, que me trata indiferente, como invisible? No me explico a qué se debe, que ni el aire se conmueve, tan impasible. Yo me estiro y me tuerzo, hago todos los esfuerzos, por hallar algo que encante, y volverme interesante. Tal vez llegue en un cometa, la persona bien concreta, hará quien brille. Deberé tener confianza, todo en la vida se alcanza, no es imposible. Yo aquí estoy bien disponible, a la vista accesible, pues soy querible. Angelina era mi novia, mi amada, mi primo, era la luz de mis ojos, el temblor del pantalón. Una tarde de paseo, yendo a la orilla del río, entre cantos, alto y baile, Angelina se cayó. Blu, 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 blu sin reacción, no quise interrumpir esa sublime visión, dejé de ver su cintura, su mentón, sus claros ojos y su pelo largo y güero cuando el agua la tapó, observé como si un día dando gritos de soco, yo decía Angelina no te asustes que es peor, glu, 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 bye Angelina se hundía y volvía a salir y la gente enfurecida me defendía a mí, el señor acá sufriendo y usted que no hace nada por salvarse señorita, el amor así no se paga, Angelina que gritaba sin que la pudiera oír, no entiendo que me, no sé qué quieres decir, no comprendo esas señas tan extrañas con los brazos, Angelina te lo ruego, sé más clara por favor, glu, 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 no ahí no va, mi amada finalmente se hundió y ya no salió, la gente gritó abandonó a su amor, Angelina no me importa lo que está, chusma me diga, yo sé que no fue adrede porque bien que me quería glu, 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 glu. empieza para allá así lo hacemos sin la guitarra cuatro ranas con pequitas en un tronco con pintitas comiendo bichos que eran un manjar ña ña al charco un asalto pues muy buen ambiente vio quedan cuatro ranas con pequitas ahí vamos cuatro ranas con no están cantando cobardes cuatro ranas con pequitas en un tronco con pintitas comiendo bichos que eran un manjar ña 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 y al charco un asalto pues muy buen ambiente vio quedan tres ranas con pequitas ¡Glo, glo! Tres ranas con pequitas, en un tronco con pintitas, comiendo bichos que eran un manjar. ¡Glo, glo! Y al charco un asalto, pues muy buen ambiente vio, quedan cuatro, dos ranas con pequitas. ¡Glo, glo! Dos ranas con pequitas, en un tronco con pintitas, comiendo bichos que eran un manjar. ¡Glo, glo! Y al charco un asalto, pues muy buen ambiente vio, queda una rana con pequitas. ¡Glo, glo! Una rana con pequitas. Espérense, organícense, empezamos todos para allá. ¡Glo, glo! Una rana con pequitas, en un tronco con pintitas, comiendo bichos que eran un manjar. ¡Glo, glo! Y al charco ella asalto, pues muy buen ambiente vio, ya no quedan más verdes ranitas. ¡Glo, glo! La luna el charco vio, también se entusiasmó, y su reflejo ahimando. La música subió, y el público aplaudió, por su hermosa iluminación. ¡Esa! Siguen, siguen, todos sentados inmediatamente, porque el juego que sigue exigirá que nos pararemos de nuevo. Todos los niños y niñas de ocho y nueve años de pie, por favor, deben brincar en su lugar de esta manera. Soy, 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 soy pelotita de ping-pong. Entonces, soy, soy, soy pelotita de ping-pong. Y salto, 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 porque es mi condicio. Y si te toco, ¿tocan a alguien? Y si te toco, te lo paso, te contagio, y tú saltas, ¿por qué? Y esa persona también se incorpora, soy, soy, soy pelotita de ping-pong. Bueno, ¿preparados? Soy, soy, soy pelotita de ping-pong. Y salto, 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 porque es mi condición. Y si te toco, te lo paso, te contagio, y tú saltas, ¿por qué? Y todas esas personas que fueron tocadas se paran, ¿por qué? Soy, soy, soy pelotita de ping-pong. Y salto, 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 porque es mi condición. Y si te toco, te lo paso, te contagio, y tú saltas, ¿por qué? Cantando conmigo. Conmigo, conmigo, conmigo. Soy, soy, soy pelotita de ping-pong. Y salto, 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 porque es mi condición. Y si te toco, te lo paso, te contagio, y tú saltas, ¿por qué? Soy, soy, soy pelotita de ping-pong. Y salto, 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 porque es mi condición. Y si te toco, te lo paso, te contagio, y tú saltas, ¿por qué? Soy, soy, soy. A ver los aislados de ahí. Soy, soy. Ah, toquetelos un poco. Soy, soy, soy pelotita de ping-pong. Y salto, 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 porque es mi condición. Y si te toco, te lo paso, te contagio, y tú saltas, ¿por qué? Cantando todos juntos. Soy, 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 soy pelotita de ping-pong. Y salto, 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 porque es mi condición. Y si por, soy, 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 soy pelotita de ping-pong. Y soy, 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 soy pelotita de ping-pong. Y soy, soy, soy pelotita de ping-pong. Y salto, 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 porque es mi condición. Y si te toco, te lo paso, te contagio, y tú saltas. Muchas gracias a las alas y raíces, todos. Muchas gracias. Por la invitación. Somos puercos y nos gusta estar en el chiquero. Embarrados todo el día, panza el aire así. No usamos ropa, pues estamos desnudos. Y si alguien pasa, nos paramos así. Nos, nos encanta la basura, sea de carne o verdura. De yogur agrio y vencido, o pescado bien jodrido. Disfrutamos los olores más pesados y sabores de comida que han tirado. Porque estaba en mal estado. No nos gusta el paño, pues nos hace daño. Que se vaya por el caño, la mugre de todo un año. Nos da mucha ilusión cuando olemos a pipí. Y lloramos de emoción viendo caer nuestra popó. Cuando el viento desparrama nuestra peste en todo el barrio. Nos sentimos orgullosos de un olor tan victorioso. Pues la gente huye espantada o se cae desmayada. No soportan el perfume que a nuestra raza la une. Todos con un dedo así. Si un moco se esconde muy adentro en la nariz, con la punta de la uña lo buscamos hasta ahí. Cuando algo nos pica y nos rascamos con placer, sea el sobaco, ingle o axila, cualquier parte puede ser. Nos dormimos con ronquidos y eructamos con estruendo. Y hasta tenemos sonidos con olores muy tremendos. Al dormir todas las noches siempre soñamos lo mismo. Con un cielo azul profundo de angelitos bien inmundos. Somos puercos y nos gusta estar en el chiquero. Embarrados todo el día. Panza al aire así. No, miren, la única que no vamos a cantar, seguro, seguro, es la del campamento. Sí, qué pena, qué pena con ustedes. Hola mamá, te estoy llamando de muy lejos, ya llegué al campamento. No me hables que es muy caro, por favor, sí, sí, ya sé que quieres preguntarme cosas. Pero oye un minutito, que esto cuesta un dineral. Durante el viaje no moví ni una pierna en el autobús. Estaba lleno de salvajes animales como yo. Fuimos cantando a los gritos todo el tiempo. Y quizá fuera por eso que el chofer se suicida. Esto es bien padre, no hay horario si comemos porquerías con las manos en cacharros sin lavar. El director del campamento está ligando de una profesora nueva que es casada, yo lo sé. Nunca me baño y la tienda de campaña huele a peste que los moscos se mueren al entrar. Mis pantalones ya se paran y caminan y si viera mis calzones son como un arma nuclear. En mi casa son todos deportistas, mi abuelita juega al básquet, mi papá practica natación. Mi hermanita juega al fútbol, mi mamá levanta pesas, pero yo no, pero yo no, porque estoy enamorado. Suspiro con los ojos en blanco. Ay, Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? Si cuando te veo me hago pipir. Mi Lili, ¿cómo dice el coro? Ay, Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? Si cuando te veo me hago pipir. Mi Lili, en mi casa están todos ocupados. Les gusta mirar la tele, oler en el sillón. Yo me paso el día panza arriba, rascándome el ombligo, mirando pajaritos. Ya no juego a la pelota porque estoy enamorado. Suspiro con los ojos en blanco. Ay, Lili, ay, Lili. No ves que estoy loco por ti. Y cuando te veo me hago pipir. Mi Lili, 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 mi Lili. Ay, Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? A ver, los que tengan una declaración de amor pendiente. Ya, ahora este es el mero. Ay, Lili. Mi chata, siempre te quise decir. Ay, Lili, no ves que estoy loco por ti. Si cuando te veo me hago pipir. Mi Lili, mi Lili. Amautoụ integratoria Mi Lili. Con los engasos de bebi. Mi Lili, mi Lili. Niños, para esto hay que hacer la cabeza así, como sacándose agua de un de unido. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. No se trata de estar pegosteados todo el día, no me abraces, no te encimas, no compenses. Solo, no quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, cuando me quedo solo en casa, aquí se oyen ruidos raros y unas voces que no sé de dónde vienen. Mamá, lo que menos quiero es que te asustes, pero si un día al regresar me encuentras mal o no me encuentras, en fin. Tú sabrás. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, cuando me quedo solo en casa, vienen pensamientos raros a mi mente. Me torturan pesadillas y esto afectará a mi desarrollo, si termino ladrón o introvertido o algo peor, en fin. Tú sabrás. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Ya miré por la ventana, vi el tráfico muy lento, llegarás tarde al trabajo y a morir de aburrimiento. No quiero que hoy vayas al trabajo. 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 Y ya, ahora sí, ya, 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 ya. Ya. Una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando y a una isla llegué y en la isla encontré una vaca sagrada que era muy agrandada. Y cantaba con A. A, 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 A. Es, A, 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 A. A, 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 A. Como dice el coro, una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando y a una isla de Quepotón, botón, y en la isla encontré a un elefante gigante que era muy elegante y cantaba con él. Eh, 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 coreografía, coreografía, coreografía. Esa pareja, siga, 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 una vez me lo llevé a una barca en la playa, por favor, y me fui navegando y a una isla llegué, como dice el coro que en la isla encontré. O el tit, un perós jabalí, papa de bofet, me miraba enojado y cantaba con coreografía. Sabor, sabor. Una vez me encontré, ya no baila más en la garca en la playa. Y me fui navegando y a una isla llegué, y en la isla encontré a un oso goloso, que era muy majestuoso y cantaba con o... Oh, 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 oh ¿Quién baila? Ay, 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 ay El último una vez me encontré ¿Y qué pasó? ¿Hasta dónde? En la isla encontré A un famoso gurú Que miraba enojado y cantaba con U, 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 U Coreografía, U, 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 U Yo ahora, gracias a los papás que bailaron No somos papás, pero prontito, bueno Yo ahora, debería cantar mucho más, pero no puedo Y es que durante el show pasó algo inesperado Que casi no creo Por eso el show debe terminar Aunque la fiesta sigue, mi show debe terminar Y es que pasó algo que casi no creo Que los niños que vinieron hoy Están bien feos Más que feos, están horribles De tan feos, están imposibles Y yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padres Nací en una incubadora y solito me crié Y yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia Y cuando tuve una y la sangre le chupé Escubidú Y yo soy el vampiro negro que nunca tuvo carro Y cuando tuve uno, las llantas de ponche Escubidú Escubidú Y yo soy el vampiro negro que nunca fue a la escuela Y cuando fui a una, a todos asusté Escubidú 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 Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo profe Y cuando tuve uno, los pelos le paré Escubidú Con coreografía Escubidú Cuerpo de baile Cuerpo de baile Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo casa Y cuando tuve una, di un portazo, la tumbé Escubidú 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 Viene la parte más difícil En esta parte les recomiendo que abracen a sus padres y sus madres Porque esta parte sí los hará temblar de miedo Esta parte los hará tiritar de miedo Esta parte los hará gritar de miedo Ah, 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 ah Tuvieron miedo de verdad Cambiamos Era una tortuguita Amiga de un arbolito Y él no la visitaba Porque estaba A ella sí le gusta Me debo a las minorías Tortuguita 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 Bueno Viene la parte de más terror Más vale se abrazan con la persona que los haga sentir seguro Y ahí va Si quieren visitarme Les doy mi dirección Cementerio Cementerio 13 Gracias por tantos años de baile y diversiones La cosa sigue, 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 sigue ¡Vamos! ¡Vamos!